¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén chido, espero que estén bien y que se la estén pasando chido En donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren el día de hoy Nosotros vamos a hacer el tag, no, 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 no es tag Nosotros vamos a, no, Simón Nosotros vamos a hacer el sigue la canción challenge Eh, sí, el cual consiste que le tenemos que hablar a una persona de nuestros contactos Para cantarles un pedazo de una canción que nos sepamos de memoria Y pues vamos a empezar ¿Te gustó la intro? Está chida, ¿no? ¿Cuál prefieres? ¿Esta o la anterior? Comételo aquí abajo en los comentarios, por favor, me serviría de mucho Y suscríbete también Vamos a empezar El primero que va a hacer esto es Luis Y le va a hablar a su... A un contacto de su teléfono Para cantarle un pedazo de una canción Ya le está hablando su contacto Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tus movimientos Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tus movimientos Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita la ocasión Vamos Vamos a hablarle al contacto Que me toca, pues, cantarle Voy a cantar la misma de él Está chida Por favor, ya te la traigo No Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Quiero que se repita la ocasión Que se repita la ocasión No, mamá Ninguno de nuestros amigos Les gusta cantar, ni pedo Es el turno de Luis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Espero que les haya gustado este video y que les haya sacado una sonrisa. Por favor, denle like, compartir y suscríbanse en la partecita de aquí abajo, en donde dice suscribirse, man, le pican suscríbense totalmente. No les va a costar ni madres. Sus redes sociales de Luis van a estar apareciendo aquí en la descripción. Y para que vayan y lo sigan Y lo estanquen en todas sus redes sociales Así bien chingón también las mías Y pues nosotros nos vemos en el siguiente video Y pues sin más que decir Adiós